¡Las mejores ofertas día! Hasta el miércoles 5, papel higiénico sin plioja por 4 unidades a 79 pesos. 70% de descuento en la segunda unidad en lavavajillas de marca seleccionada y 70% de descuento en la segunda unidad en postres y yogures de marca seleccionada. Conseguí estas ofertas también en www.dionline.com.ar ¡Cada día más cerca!